Y estoy pasando una situación horrible, me cambió la vida para siempre. Yo estoy intentando recuperarme, no hubo llorado en cámara porque no me interesa. Me han hecho mucho daño a mí, a mi familia. Yo tenía un trabajo que amaba, trabajo con nenas. No ha sido objetivos conmigo, entonces yo lo que le pido al señor Tomán, que quiero tener esa charla de caballeros a caballero, que me parece que él es un gran periodista y me gustaría que tenga conmigo esa charla objetiva. Que pueda darme la posibilidad de contarle los hechos y los relatos como sucedieron, porque en muchos lugares no lo pude hacer. La oportunidad, Raúl. Sí, pero yo la estoy pasando mal, eso es lo que por ahí la gente no entiende. Claramente, yo lo he escuchado al señor Tomán y obviamente que no me puedo poner en el lugar porque acá murió una persona, entonces yo no soy el protagonista de eso. Yo soy parte, como lo dije, en un punto me siento también salvando las diferencias, la distancia claramente, pero yo también me siento como una víctima de un montón de cosas que sucedieron, que tanto, bueno, Natalia ya no está más, murió. Y eso es lo que tienen que explicar las personas que tienen que explicar. Y a mí me cambiaron la vida, yo fui a una reunión de trabajo y terminó mi amiga muerta y gente que se drogó, que yo no tenía nada que ver en esa situación, que no formaba parte en absoluto. Y eso es lo que por ahí, yo cuando reclamo y digo que conmigo no se aplicó la igualdad de derechos, no se aplicó el beneficio de la duda, han sido muy crueles, no solamente conmigo, con mi familia, porque atrás de todo esto hay una familia. Me dijiste, fui víctima de cuatro personas que no pudieron manejar sus narices. ¿Me podés desarrollar eso, por favor? No, eso está en la causa, en el expediente, si ustedes leen el expediente, siempre estuvo claro, siempre había personas que por ahí iban a programas de televisión, no lo digo en este programa, pero he ido a programas de televisión que me hacían preguntas y ni siquiera habían leído el expediente o la declaración, entonces me parecía como que hasta que me estaban faltando respeto, porque digo, si te vas a sentar a opinar de mí, o vas a decir una situación que no es, o vas a decir dichos de dichos, de dichos, siempre terminan siendo dichos. ¿Me la dijiste vos recién hace unos minutos que fuiste víctima? Sí, sí, porque en un punto, yo sé que no queda bien decirlo, pero la verdad que yo no puedo cambiar la realidad. A lo mejor a muchas personas no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que sucedió. Yo no puedo contar otra cosa más que lo que sucedió. O sea, y en un punto a mí me cambió la vida. Hay una persona que no está más, o sea, que eso no lo vamos a poder... O sea, hay una persona que no está más y yo entiendo que en un punto la familia pueda tener dolor. Yo también tengo dolor, pero me parece que yo no soy una persona que cruce límites, no rompo códigos, conmigo se han roto muchos códigos, han cruzado límites, me han tratado hasta de pedófilo, paraguayo, han sido xenófobos, gente que tendría que estar al frente de un programa de televisión donde tendría que hacer un cursito o leer algo, porque la verdad que la xenofobia está muy latente y lastima mucho. Eso, nada, por eso yo no estoy enojado ni con la prensa, ni mucho menos. Yo ya veo ECO bajando casi 7 kilos. Mi vida cambió, cambió para siempre. El señor Ulises ha hecho un hostigamiento personal hacia mi persona donde me ha agraviado, injuriado, descalificado incansablemente. Yo entiendo su dolor. Hasta un punto lo comprendí y por eso siempre fui muy reservado, muy cauteloso. Pero llega un momento que hay que tener un límite, porque del otro lado hay una mamá, un papá, una hermana, amigos que sufren. Yo soy gay, no tengo ningún problema en decirlo, pero hasta me han obligado a decir que soy gay. Hay personas que no lo sabían porque han hecho algo que para mí es aberrante, que han dicho que yo he abusado de mi amiga. ¿Te puede saludar a Fabián? No. Está muy enojado con Fabián, está muy enojado. Profundamente. Entonces, yo, tú a la cara, siempre... Es raro que decís que querés tener una conversación de caballeros con Fabián. Estoy pidiendo que Fabián te deje saludar. Que te salude. Que te salude y nada más. Ahí está. La doctora dice que sí.